cambios en la estructura organizacional de los Estados Mayores del Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional y Armada de Colombia, así como comandos de unidades operativas destacadas en diferentes regiones del país. Estas nuevas asignaciones obedecen al proceso de administración del talento humano y a las necesidades de las fuerzas. Del Comando General de las Fuerzas Militares, Subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas, Mayor General Juan Pablo Forero Tascón. Jefe del Departamento Conjunto de Operaciones, Coronel de Infantería de Marina, Jorge Federico Torres Mora. Jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia, el Contraalmirante Darwin Alberto Alonso Torres. Comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, ECOES, Mayor General Jorge Isaacs Hoyos Rojas. Comandante del Comando Conjunto Número 2, Brigadier General Álvaro Vicente Pérez Durán. Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, Brigadier General Nairo Javier Martínez Jiménez. Del Ejército Nacional, Jefatura de Estado Mayor de Operaciones, Mayor General Wilson Nejid Chávez Maech. Comandante del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar, Coronel Juan Pablo Manrique Gómez. Director de la Escuela Militar de Cadetes, Brigadier General Arnulfo Traslaviña Sáchica. Comandante de la Tercera División, Brigadier General Marco Vinicio Mayor Ganiño. Fuerza de Despliegue Rápido Número 2, Coronel Claudio Pellatón Moreno. Fuerza de Despliegue Rápido Número 4, Coronel Jairo Hernán Barreto González. Comandante del Comando Específico del Cauca, Brigadier General John Jairo Rojas Gómez. Comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Brigadier General Juan Miguel Huerta Serrera. De la Armada de Colombia, Jefe de la Jefatura Jurídica, Capitán de Navío Orlando Alberto Cubillos Chacón. Comandante de la Fuerza Naval de Oriente, Contraalmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi. Comando Específico de San Andrés y Providencia, Capitán de Navío Norman Iván Cabrera Martínez. Los oficiales asumirán los cargos de acuerdo al plan de relevos emitido por el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional y la Armada de Colombia.